Hola, Géminis. Hoy es viernes, 24 de mayo de 2019, y este viernes se intensifica tu forma de apreciar la realidad, pues el tránsito astral de Venus, que es el regente del día por autonomacia, el propio viernes, Venus, y la acción lunar contribuyen a que se renueve totalmente tu paisaje amoroso. Por otra parte, sin embargo, ve preparando el bolsillo, ya que pueden surgir algunos gastos inesperados vinculados a negocios familiares. Trata de tener separados unos ahorros para hacerle frente a los mismos y espera la respuesta a algún asunto legal que se relaciona precisamente con dinero y documentos. Esta etapa te servirá de inspiración para que puedas llevar a cabo todos esos planes y proyectos que tienes en mente, pero que se han quedado ahí precisamente, en la mente. Tienen que pasar a la acción. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, hoy es un día en el que debes recordar siempre que los riñones son tu punto álgido, y en este día es recomendable beber más agua, hidratarte bien y evitar bebidas azucaradas que te causen más mal que bien. A veces pensamos que solamente tenemos que beber agua, pero también es importante frutas, verduras de alto contenido líquido, cremas, sopas y también es interesante. En cuanto al trabajo, estás sin empleo todavía, Géminis. Este es un día adecuado para estar en casa resolviendo desde tu hogar cuestiones laborales. Además, utiliza tu computadora y tu teléfono para ponerte en comunicación con personas que pueden darte un trabajo extra o ayudarte en un empleo presente. Esta etapa vibras en una energía fabulosa y lo puedes conseguir. En cuanto a la economía, estás a punto de recibir un ingreso inesperado, algo que estabas buscando desde hace tiempo y no sabías cómo lo ibas a obtener o cómo lo ibas a resolver. Atiende bien a una intuición o premonición, una corazonada que te indicará lo que debes hacer, cómo y cuándo. En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día interesantísimo puesto que estás en un punto en el que hoy más que nunca actúa o debes actuar con elegancia y distinción que caracteriza tu signo de Géminis. Tú eres un signo muy divertido, pero a la vez eres un signo que cuando tiene que ponerse serio, te pones serio. Disfruta de tu relación si la tienes, no la eches a perder con comentarios negativos. La vida es preciosa y debe vivirse sin problemas ni complicaciones. No es un día hoy para peleas, sino para amor, felicidad, pasión e intensidad entre tú y esa persona que está a tu lado. Si habéis discutido hace poco, el paso está que lo des tú, no lo debe dar esa persona. Debe ser tú. ¿Por qué? Primero, porque estás escuchando tu horóscopo y por lo tanto sabes que hay una ventaja si pides tú disculpas. Y aunque no lo creas, que debas hacerlo. No olvides que el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona. Bueno, o casi todo. En cuanto al aspecto de los solteros, hoy es un día en el que tus relaciones sociales se expanden y se arraigan. Significa que si has estado quedando con gente seminueva, que haga poco que conocéis, que os conocéis, hoy vas a sentir como que la conexión cada vez es más fuerte, cada vez es mucho más intensa. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es mediana por la mañana en un estado ya bastante aceptable e irá ascendiendo todavía más hacia lo alto por la tarde noche. Así que tendrás una energía fabulosa todo el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la capacidad de encontrar la armonía en todo y en negativo lo que tienes que evitar es desestimar una invitación que será muy valiosa para ti en próximos días a medida que se vayan desarrollando los eventos de ahora. Por otra parte, cuidado con las acciones impulsivas tomadas en un momento de exaltación o de irritación. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy productivo. Hoy te sientes como que puedes con todo, como que estás en un punto álgido y sobre todo que no hay nada que pueda dañarte, que no hay nada que pueda hacerte daño. Y la verdad es que lo que estés estudiando lo vas a asimilar de una forma fabulosa. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy, con personas del signo de Capricornio, tienes la necesidad de aclarar cosas. Si quedó algo pendiente o algo que hayas tenido que hacer o lo que sea, sí que es cierto que hoy se van a poder, pues bueno, precisamente eso, aclarar muchas cosas. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer. Hoy con Cáncer tienes un día de soluciones fáciles. Por ejemplo, si algo se complicó o parecía como que no iba a salir o algo por el estilo, hoy todo se va a ir poniendo en su lugar, que eso también te aporta tranquilidad y paz mental. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes un día, pues bueno, como indica su signo, tranquilo, armonioso, feliz, no tienes ningún sobresalto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Géminis. Hasta mañana.